buenas tardes saludándolos y miren hoy hoy encargamos unos huchepitos nos los vamos a preparar vinieron a visitarnos unas unas personas para las personas que no conozcan los huchepos estos son los huchepos se preparan así se le echa crema nosotros yo compré crema me gusta la crema con con sal crema con sal vamos a taparla porque y así bien facilito esta salsita verde de la combinación que lleva y súper de líquida bien picocita la salsita con cremita así delicioso también nos trajeron eh me preparan los nos trajeron elotitos mira y tan calientito vamos a pues le podemos echar mayonesa y queso no pero bueno no hay este queso vamos a prepararlo ahorita vamos a echarle la cámara a las personas que están acá afuera que llegaron nos echamos el partidito ah ya no no le quiero echar tanta mayonesa pero mira bien tiernido delicioso vamos a saludar acá a la raza que anda acá afuera ¿vale? vinieron para visitarlos muchos no es verdad estamos grabando un video para las redes esta es la más chula de las chulas mira esta es la famosa chula que no quiere salir en el video que porque que porque no se peinó ahora miren y le dicen la chula mira ya empieza a caer la cámara bueno ven ayúdame para que salga la cámara ven hasta lo que te falla ven te voy a entrar a la beca yo si me tengo delante a la beca mira es que es bien famosa si famosa si soy famosa mirala 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 chula y este es su este es su mero macho mira este es el que salió en el video del taco que vino vino a visitarnos ahora echamos el saquero tu si quieres salir en la cámara o no? si ahí estamos nos echamos un partido y ahora perdieron ahora perdieron le tocó que salirse porque ya no aguantó me cansé es que estaba de noche y ya no miraba y uno que tiene agua azul y no mira 4 le metimos no nos pegamos 4 4 1 2 4 2 4 2 el partido estuvo bueno y ganamos y ganamos porque nos perdimos pero va a ver la revancha espera la revancha y ahorita como ganamos nosotros el se va a preparar unos taquitos bien deliciosos para toda la clica que anda aquí si van a ver el taquero allá esta un portero allá esta un portero un portero que le dicen agarra gallinas aquí se llama Ramon ahí esta mas o menos es bueno el vato tiene buen toque ahí con la zurda pero también gira muchos goles y aquí esta el compañillo el compañillo los carmenos esta cadera anda anda bien cansado anda bien cansado ahora no hizo nada y ahí esta la briana ese que vaya la briana ese que va para allá esta el muñeco el muñeco y acá esta el compa acá esta el compa tata también estamos ya sabes que ayer tuvieron un party no me invitaron no y también acá esta como le dicen a este famoso muñeco el muñeco y vale y quien la quebró ya anda borracho o que vente vamos a grabar para acá que lo arrastran aquí esta el compa Ramon y el compa Isaac y acá esta el otro parienton también Rolando el Rolando se la pasa rodando no te creas Rolando y acá esta la famosa como le dicen a esta? chimama chimama la moni la famosa moni moni hola pariente mira aquí esta la famosa briana a ver que se anda pasando en el columpio a verla a verla y acá esta la raza los que vinieron a saludarnos saben por acá acá de ese lado quien fue el que quebró la botella? este ya la pedo no se cayó se cayó se le resbaló anda 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 anchas borrando se cayó no se cayó y acá están otros compas también que vinieron hasta el portero que se andaba quebrando ya casi una mano pero no 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 hasta eso que tapó como unos doce goles pero le metimos cuatro de todas maneras y andamos saludándolos ahora ahora no grabamos muchos videos porque anduvimos jugando fútbol todo el día toda la tarde y ahorita estamos esperando los ricos taquitos a lo mejor ahorita grabamos algo para subirles ahí con los ricos taquitos que hagamos pero aquí mira ponte acá acá toda la raza que anda anda el ambiente ahorita vamos a sacar la guitarrita el tololoche a ver que hacemos este a divertirnos este yo creo que pues hay que hay que andar activo siempre hay que andar activo siempre así que les mandamos un fuerte abrazo cuídense mucho y nos miramos en otro video chao chao